De último minuto señores, Nicky Young se la deja caer de una forma pesada al Alfa, el jefe, no sabemos lo que está pasando, no se sabe si es una estrategia de marketing, pero según lo que veo, a mi entender parece como que es muy cierto, muy de verdad, que el Alfa está muy engreído, le quiere dejar Nicky Young dicho en el siguiente mensaje, así que vamos a ver de qué se trata. Ustedes saben que yo no soy de esto, pero yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el piquete que tiene el Alfa? ¿Qué pasó Alfa? Se te olvidaron muchas cositas papi, porque te refresco la memoria rápido, hay que bajarle. ¿Qué te digo? En realidad, no sé. ¿Quién es la real? ¿Qué te digo? Nadie sabe. Soy yo. No, soy yo. Yo. Tú eres la impostora. Si me demanda, es una autodemanda. Bye, bloqueada. Claro, vas a parecer una loca.